Shakira cantante, F. Shakira quien hace una semana regresó a los escenarios tras una larga ausencia, se presentó en Barcelona, donde cantó todos sus éxitos y como ella había dicho anteriormente en una entrevista, a sus hijos la acompañarían en todas sus giras. Prueba de ello fue el vídeo que compartió en su Instagram donde se puede ver la reacción de los pequeños Milan y Sasha quienes estaban en primera fila viendo a su madre dar unas palabras de agradecimiento, gracias por esta noche mágica, gracias a esta tierra por haberme dado a estos dos hijitos y a ti, Piqué, me han hecho muy feliz, muy pero muy feliz y ahora solo nos queda una cosa, dijo Shakira. Las reacciones por la tierna grabación no se hicieron esperar y los fans de la colombiana felicitaron a la feliz familia por permanecer unida, muero de amor rr, las miradas tan lindas de sus bebitos, guau, www ese vídeo, increíble y ver la cara de orgullo y de felicidad de Sasha y Milan, el dorado Shakira Gerard Piqué hijos de Shakira concierto hijos de Shakira Barcelona España. ¡Gracias!